Bueno, qué tal, un gusto, un saludo a todos los chilenos y a algunos grandes amigos que tengo por ahí. Estamos contentos, ni hablar, y el trago mundial nos sirve a todos los que estamos dentro del fútbol, a los que no, la alegría de la gente. Ayer yo fui al estadio con mi señora y un amigo, y la verdad que me impresionó el estadio, que hacía tiempo no lo veía, o sea, lo veía lleno, pero ayer fue como que realmente esos estadios que se llenan para una final, con mucha gente peruana también, y la verdad salió un partido tranquilo en cuanto a la gente, se divirtió, y dentro de la cancha fue un partido en el cual hubo un tiempo de Perú, para mí, momentos de Perú, y lamentablemente en el fútbol, siempre digo, ganan los que hacen goles, ¿no? Y a Uruguay quizá le costó, porque ellos se pusieron muy bien parados atrás, hicieron un sistema táctico muy bueno, arrancaron presionando al principio y tuvieron dos oportunidades de gol, que la estampó muy bien Roger. Después creo que Uruguay, de a poco, fue buscándole la vuelta hasta encontrar el gol, y bueno, el segundo tiempo para mí cambió mucho, Perú se recostó, Uruguay lo presionó un poco, y tuvo dos o tres oportunidades de gol, donde indudablemente el partido, a pesar de todo Uruguay, a lo último se sintió un poco, no diría el cansancio, pero al salir dos jugadores como Betancourt, salió Suárez, hicieron cambios que un delantero menos, hasta que después Alonso volvió a poner a otro delantero, y ahí Uruguay volvió a tomar las riendas, pero tuvo, fue un partido duro, un partido duro, bien de final, la verdad que Perú, yo sabía que Perú responde de una muy buena manera, su técnico le ha hecho una impronta muy buena, en cuanto a la actitud y tácticamente y futbolísticamente son buenos. Quizá le fallaron a algunos jugadores, en el caso Cueva, no estuvo muy claro, Uruguay lo cuidó muy bien, y fue un partido que bueno, hasta lo último estuvimos con el corazón en la boca, porque un gol no es diferencia. ¿Qué opina de los reclamos de la selección peruana por la jugada que ocurrió en los descuentos? Pasa que todos tenemos las diferentes perspectivas, si vos lo mirás en una foto que está detrás de un arco, se ve de una manera, porque la pelota está en el aire, no está abajo, y eso dificulta la visión de la persona que lo está haciendo, que te lo enfoquen, por más que digan una foto, hasta que cuando se, si vos lo podés medir del palo mismo, la pelota está al reglamento, tiene que entrar toda, o sea, pasa que es muy fino eso, ¿no? Pero no hay justificación ni nada por el estilo, creo que Perú se equivocó en los momentos que estuvo para definirlo y no lo hizo, y Uruguay aprovechó el momento del gol, y creo que si vamos a ese caso, a muchos el VAR nos ha perjudicado, a nosotros la Copa América nos perjudicó, en el eliminatorio nos perjudicó, y bueno, el partido ya pasó, Uruguay tiene que estar pensando ya en el Mundial y Perú tratando de clasificar, que no la tiene tampoco muy fácil. ¿Cómo analiza usted este final de eliminatoria de la selección uruguaya, tomando como punto de intermedio el despido del señor Tavares? ¿Y viste cómo es el fútbol? Hoy es un éxito que si Alonso hubiese quedado y no hubiese ganado, hablaban otra cosa, el fútbol es así, sos Dios por un momento y en un segundo sos el diablo. Y creo que lo que ha hecho el maestro, Alonso mismo lo dijo, quedó mucho, quedó mucho, y él le puso su impronta, le puso otra, diría, trajo tres o cuatro jugadores que le dieron otra cosa a la selección, yo diría que Uruguay en ese sentido fue un equipo que hubieron jugadores que despertaron un poco más y se fueron más arriba y dieron un resultado muy bueno, y después, bueno, lo demás, indudablemente todos lo sabemos que a nosotros nos tocó Bolivia, Argentina y Brasil. Yo siempre digo que cuando a un técnico lo van a achar, hacer de cuenta que vos tenés un equipo, no sé, llamado mediano en Chile, Wander, por ejemplo, y tenga que jugar contra la U o contra el otro más importante, Colo Colo, y tu futuro está en esos resultados. No lo veo lógico, ¿no? Porque normalmente siempre el grande gana, el que mejor equipo tiene, el que está mejor clasificado, el que está más parado, y bueno, le pusieron un cuchillo en la garganta, sabes bien que si los perdés te echan, y creo que a Tabale le pasó eso, y bueno, el presidente creo que tomó una decisión arriesgada, muy arriesgada, porque yo era uno de los que decía que el momento de sacar a Tabale era muy difícil porque le habían tocado tres partidos que eran perdibles, uno en la altura y dos contra Argentina y Brasil, y bueno, pero son decisiones que se toman y que se ven entre casa y que la decisión hoy día, todo el mundo está feliz, todo el mundo contento, y hoy Alonso es nuestro entrenador, en el cual lo considero un gran entrenador, con un ayudante como Darío Rodríguez y el Pro Ferreira, formaron un nuevo buen cuerpo técnico en donde demostró Uruguay que está para grandes cosas, y bueno, ahora hay que empezar a ver jugadores nuevos, a ver con qué jugadores llegamos al Mundial, tenemos la, yo diría que la biblioteca que tenemos de sacar libros chica, porque se nos va a suar, el cabaño, ojalá lleguen al Mundial, pero ya se nos están terminando, porque el fútbol es así, y bueno, hay que renovar, ¿no? Y ir a un Mundial, indudablemente, hay que trabajar bastante en este tiempo para ver a qué podemos llegar, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted del recambio que ha presentado la selección uruguaya durante los últimos compromisos? Te lo dije, o sea, feliz, un recambio en el cual los jugadores da la sensación que el equipo tuvo y tuvo, indudablemente los rivales fueron diferentes, es lo que te estaba comentando, tanto Brasil, Argentina, no es lo mismo ir a jugar a Asturias que después jugar con Paraguay, Venezuela y Perú, porque en ese sentido estamos todos muy parejos, ¿no? A la prueba está que Ecuador pierde con Paraguay eliminado, o sea, hay que todavía no se sabe cuál va a ser el quinto, yo creo que Perú tiene la gran posibilidad de hacerlo, porque tiene equipo, pero está Colombia y Chile ahí atrás, ¿no? Precisamente hablando sobre Chile y el partido que se viene de Chile versus Uruguay el próximo martes, ¿cómo usted cree que se va a dar este partido entre la Celeste y la Roja? Bueno, ya esa es una pregunta más para el entrenador que para mí, ¿no? Para los dos entrenadores, pero siempre fueron partidos difíciles y duros Uruguay y Chile, ahora hay que ver qué sensación se tiene aquel que ya está clasificado, que juega con otra tranquilidad, aquel que tiene que ganar para poder a ver si clasifica y esperando resultados de otro equipo. No debe ser fácil para el jugador el nerviosismo que genera, no de miedo, sino nerviosismo de que tenés que ganar primero y esperar a ver qué puede pasar con el otro equipo, qué puede ir pasando con el otro equipo. Pero Chile creo que tiene juego para atacar, para jugar bien, y Uruguay tiene para responder. Pero eso no... Con el día y el lunes hablamos todo, los partidos son totalmente diferentes. Desde su punto de vista, ¿usted cree que la selección uruguaya viene relajada o con ganas de sepultar a Chile? Y yo creo que nosotros en ese sentido, sabiendo la clase de entrenador que tenemos, nosotros vamos a jugar todos los partidos en serio, como lo jugamos siempre. No creo que nadie regale a nadie, y que sin ninguna duda Chile o Uruguay si puede ganar, va a ir a ganarle a Chile. Indudablemente, como te dije hace un rato, la tranquilidad de estar clasificado a la de no, el peso es mucho más grande para Chile que para Uruguay. Desde su perspectiva, este partido poco a poco se ha ido volviendo picante, tomando en consideración que usted también protagonizó partidos históricos, como el de la final de la Copa América de 1987. Sí, son partidos que hay rivales que indudablemente en la cancha la actitud cambia, y bueno, no le creen que nada, nos pasa a nosotros con Argentina. Y sin embargo, tanto en Chile, en Argentina, si vos vivís tu vida cotidiana, o uno que ha estado en los lugares, el trato es bárbaro, pero cuando es fútbol, cuando fútbol se trata, ya no hay amigos. Y creo que Uruguay, yo creo que lo va a hacer primero por Uruguay, porque lo tiene que hacer, y segundo, por seriedades, que se juegan muchas cosas, y me parece a mí que Uruguay va a ir con el equipo que tiene que jugar. ¿Usted cómo recuerda los partidos ante Chile? ¿Qué me podría comentar de los duelos que jugó contra la Roja? Y fueron, gracias a Dios me fue bien en casi todo, ¿no? No recuerdo haber perdido con Chile, porque tanto en Brasil como en el 87-89 ganamos, pero con grandes selecciones, que juegan muy bien al fútbol, y que indudablemente la diferencia del fútbol es totalmente, no es igual. Uno tiene más técnica, tiene mucha velocidad, Uruguay es un equipo que contragolpea muy bien, que tiene marca, que creo que de arriba está muy bien, y Chile, sin embargo, es su fútbol, su juego. Es un juego interesantísimo, donde triangula muy bien y es peligrosísimo, ¿no? Claro. ¿Qué opina usted de la reacción en el continente ante los malos resultados de Chile, donde existe mucha mofa? ¿Usted cree que los futbolistas chilenos fueron soberbios durante los éxitos que consiguieron de las Copas de América de 2015 y 2016? ¿Cuál es su visión de este asunto? Yo creo que sí, que hay momentos en que hay que respetar la trayectoria de otras selecciones, ¿no? El hecho de que, quizá que eso es lo que molesta un poco a la gente, digo yo. Yo en lo personal no lo siento porque tengo amigos chilenos, sé cómo son, pero quizá ante el mundo han demostrado eso y a veces no siendo una selección que ha ganado tantas Copas de América y de repente te ha ganado seguidas y son los mejores. Y creo que eso en el fútbol, indudablemente, a veces se siente un poco, ¿no? Se agarra esa rivalidad de querer ganar. Ahora, señor Elsa Mendy, para terminar la conversación, me gustaría consultarle sobre el Mundial de Qatar y cómo usted ve la realidad del fútbol sudamericano pensando en la Copa del Mundo. ¿Usted cree que las selecciones sudamericanas pueden ser competitivas? Competitivas, sí. No sé hasta dónde llegamos. Creo que hoy, viendo la realidad, Argentina y Brasil son los que están muy fuertes y históricamente, ahora, últimamente, no están ganando ellos, ¿no? Creo que hay una gran ventaja en el tema económico que nos llevan los mejores jugadores. A nosotros nos dan los jugadores un día antes y ellos tienen la posibilidad de estar más cerca y entrenar entre ellos. Y creo que eso perjudica bastante al equipo sudamericano, tanto en Europa, que ellos están muy cerquita y si se les ocurre hacer algo en un rato, lo hacen. Pero yo siempre digo que en los partidos hay que jugar. Nosotros estuvimos cuarto en un Mundial, nunca se esperaba, va en la serie también que te toque, cómo te toque la serie, qué rivales te tocan para llegar a una final. Y eso depende mucho también un poco de la suerte, qué selecciones te tocan para poder llegar más arriba. Porque si te toca Alemania de entrada, o te toca, yo qué sé, equipos muy fuertes europeos, siempre va a ser más complicado. Pero, por ejemplo, Argentina y Brasil, yo creo que están en condiciones de poder pelearle por la clase de jugadores y Uruguay, indudablemente, creo que estamos como todo, como Chile, como Ecuador, de llegar a lo máximo que se pueda. Y bueno, ahí después el fútbol es el que habla y en la cancha se ven los pingos, como decimos nosotros. Usted me habla de los europeos, de hecho me nombró a Alemania. ¿En qué aspectos los europeos no están marcando la mayor diferencia a las selecciones sudamericanas? No, pero de Alemania hablo porque Alemania siempre está en la final. Si vos acá históricamente o estás segundo o estás primero. Los alemanes tienen un sistema de trabajo que les ha dado muy buen resultado y no lo han cambiado. Pero, mira Italia, ¿quién iba a pensar que Italia iba a quedar reineado siendo campeón de Europa? Y le ganó quizá una selección que yo no lo he visto a los partidos, pero capaz que históricamente es menor que todo lo que tiene el fútbol italiano. El fútbol tiene esas cosas, a veces el jugador está muy bien y las grandes selecciones en ese momento están mal y se puede voltear al mejor. O sea, nos pasó históricamente a nosotros también. Nosotros fuimos a jugar, hablo por lo menos de cuando yo jugaba, fuimos a jugar a Argentina y todos daban campeón de América-Argentina. Fuimos y ya ganamos nosotros los campeones del mundo. Y son el momento como te encontrías en ese momento, como estés preparado, qué clase de jugador tenés, qué personalidad tienes. O sea, es muy relativo, ¿no? Pero sí es que la diferencia se nota de que últimamente han sido ellos los que han dominado esa parte, ¿no? ¿En qué aspecto usted cree que los dominadores de los últimos torneos que usted me nombra, que han sido los del viejo continente, los europeos, no están marcando la mayor diferencia en el plano físico, en el plano táctico, en el plano técnico? ¿Cuál es su opinión al respecto? Comparado a nosotros, los equipos chicos, indudablemente la organización que tienen y el poder económico que tienen, que eso hace que el jugador esté tranquilo de muchas cosas y que se dedique solo al fútbol. Nosotros, hay jugadores que a veces nos cobran tres meses y tienen que comer. Y físicamente también eso vale mucho, cómo te están preparando en el tema de la comida, en el tema del ejercicio, ha variado mucho, ha cambiado mucho el tema ese, ¿no? Pero yo creo que si nos superan es por la competencia que tienen ellos, que es muy, muy grande y nos gastan los jugadores nuestros, vienen muy gastados los jugadores nuestros y son muy poquitos los que tenemos nosotros. Entonces ellos tienen en ese sentido mayor cantidad de jugadores con una preparación muy parecida a la de todos en Europa, ¿no?